Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Álvaro y esto es aquí Juguetes, vuestro canal de Juguetes y Diversión. Hoy os traigo Jojo Little Beers. Venga, vamos. Aquí veis a los Rainbows, que cambian de color al sol y algunos son aterciopelados. Rompe el huevo y descubre tu Little Beers. Y aquí veis a los Galaxy. Estos brillan en la oscuridad y también son aterciopelados. Venga chicos, vamos a abrir este primer sobrecito de Juguetes Little Beers. Ya sabéis que podéis comprarlo en los kioskos y en la web de tricicloeditores.com. Aquí veis el flyer que tienen. Venga chicos, vamos a abrir el sobrecito de los Rainbows. A ver quién nos toca. ¡Hala! Si es de color verde. Y tiene un corazoncito de color rojo. Los que tienen el corazón son de la colección Rainbows y los que tienen la estrella son de la colección Galaxy. Venga, vamos a ver cómo se llama el que nos ha entrado. Se llama Megan. Y es un pollito. Yo soy Megan, una preciosa y dulce abubilla. Me gusta estar en compañía de mis amigos y volar bajo la luz de la luna. Aquí veis el huevito. Rompe el huevo y descubre tu Little Beers. Venga chicos, vamos a romperlo. A ver quién nos entra. ¡Hala chicos, ya se está gritando! ¡Hala! ¡Qué preciosidad! ¡Mirad nuestro Little Beers! ¡Mirad a Megan! Es de color rosita y tiene los ojos de color verde. ¡Ahí veis sus patitas! Y sus alas de color negro y blanco. Aquí está su crestita. ¡Pipipipipi! Aquí veis el huevo donde estaba. Venga chicos, vamos a apartarlo por un lado. ¡Hala! ¡Pero si aparece la caja! ¡Mirad! ¡Es igualito! Y ahora vamos a abrir el flyer de YoYo Little Beers. Aquí tenéis otras colecciones de Triciclo Editores. Y una historia, la fiesta sorpresa de YoYo el Tucán. Y aquí una mentira piadosa de unos águilas. ¡Vamos a reírnos! ¡Vamos a reírnos! ¡Y la página de las adivinanzas! YoYo Little Beers. ¿Cuál de estas sombras es la del flamenco? Aquí veis estas dos imágenes parecen iguales. Pero en realidad hay 10 pequeñas diferencias. Unes los puntos. Del 1 hasta el 39 y descubre qué animal es. Ayuda al búho hasta llegar a la bellota. Y las soluciones. Ahora vamos a coger este otro sobrecito de YoYo Little Beers Galaxy. A ver qué pajarito nos entra de las galaxias. ¡Hola! Si tiene una estrellita y es de color morado con puntitos. Venga chicos, vamos a ver qué nos ha entrado. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Si nos ha entrado! ¡Gerry! Yo soy Gary, el tierno patito. Soy muy afortunado porque siempre estoy jugando con mi amiga Ada. Y es de la colección Galaxy. Mirad chicos. Venga chicos, vamos a abrir el huevito. ¡Hola! ¡Si es el tercio pelado! Es un patito muy lindo. Cuac, 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 cuac. Es todo de color negro y está súper suave. El pico lo tiene de color naranja Uy, ahí está su culita Mirad chicos, aquí tiene una estrella Y este tiene un corazón Los que tienen el corazón son de la colección Rainbow Y los que tienen la estrella son de la colección Galaxy Venga chicos, vamos a ponerlo aquí al lado de su amiguita Mirad chicos, aquí podéis ver que es de la colección Rainbow O Alcoiris ¡Hala, si nos ha tocado uno de color azul! Y ahora vamos a verlo ¡Hala! ¡Qué pollito más lindo! Venga, vamos a ver cómo se llama Hola, me llamo Charlotte Yo soy Charlotte Una tierna y tímida pollita Me gusta que los demás me hagan cumplidos Y me encanta jugar con mi mejor amiga ¡Es una DAG! Y es de la colección Rainbow Venga, vamos a abrir este huevito ¡Hala! ¡Si ya ha salido esta pollita tan mona! Y está durmiendo También es aterciopelada ¡Pi, pi, 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 pi! Es toda de color amarillita Y tiene unas patitas de color naranja Y el pico también naranja Ahí veis cómo duerme Y aquí está su corazoncito ¡Pim, pim! Ahora vamos a coger De los Galaxy A ver quién nos ha entrado Este es azul oscuro Con puntitos ¡Hala! ¡Nos ha entrado un pingüinito! Aquí veis al pingüinito Se llama... Se llama Mary Hola, soy Mary Una alegre y animada pingüina Me gusta zambullirme entre los hielos y nadar Mi mejor amiga es un hada Y nos divertimos muchísimo Ahora vamos a abrir el huevito Que es de la colección Galaxy Y tiene una estrellita ¡Hala! Si parece que ya está saliendo La cabecita De nuestro pingüinito ¡Mirad qué chulo es! ¡Pim, pim, pim, pim! Tiene los ojos De color azul Con purpurina Es blanco y negro Como todos los pingüinos Ahí veis su colita Y su estrellita Y tiene Y tiene un pico naranja Y unas patas naranjas Y vamos a poner Al lado de su amigo El pollito Vamos a coger otro sobrecito De Jojo Little Pierce Y vamos a abrirlo ¡Hala! Es de color amarillito Y es de la colección Rainbow Y por el corazón Sabemos que es de la colección Rainbow Aquí veis A este pajarito Yo soy Andy El colorido y divertido papagayo Todos me dicen Que soy un gran charlatán Y mi amiga Hadas A veces también me riñe Porque siempre estoy hablando Venga amiguitos Vamos a abrir este sobrecito Los que tienen el corazón Son de la colección Rainbow Y los que tienen la estrella Son de la colección Galaxy Venga amiguitos Vamos a abrir este sobrecito Este huevito ¡Hala! Mirad que lindo Si es de color azul Hay amarillo Ahí veis su pelito Que es de color oscuro Igual que su colita Ahí veis el corazón Que tiene abajo Sus patitas son de color naranja Igual que su pico Venga chicos Vamos a girarlo Aquí veis su colita Y sus plumitas Para volar Venga amiguitos Venga amiguitos Venga amiguitos Venga chicos Vamos a abrir ahora Una galaxy Se llama Se llama Emanuel Hola yo soy Emanuel Y soy un alegre Y divertido tucán Tengo un pico precioso Con el que puedo lanzar agua Muy lejos Tengo una amiga mágica Que es una da Aquí veis la estrella Que tiene Es de color moradito Con puntitos Uy este que ya está Ya ha salido El tucán Papapapapapapapapapapapapapapapapá Aquí veis sus ojitos Que parece que los tiene Llenos de nieve Tiene un pico De color azul Y es todo negro Menos por una parte Que es su cara También tiene las patitas azules Aquí veis Aquí veis su colita Sus plumas Y aquí sus pelitos Aquí veis la estrella Bueno amiguitos Espero que os haya gustado este vídeo De Yo Yo Little Beers Aquí veis a los Rainbow Y a los Galaxy Que nos han entrado en este vídeo Adiós amiguitos Bye bye